Omarcito Moreno, el travieso. No sé cuántas estrellas hay en el cielo, un millón, dos millones, pero me gusta pensar que una de esas estrellas es mi papá. Hoy hace exactamente dos años mi papá se fue al cielo. Falleció el 20 de noviembre de 2017. Hubo un accidente en moto, iba a su trabajo y chocó con un semi-shock. Cada vez que me recogía de la escuela, cantábamos juntos. Él me regaló esta guitarra cuando tenía 11 años. Nunca la toqué. Hace un año vi la guitarra sola. La comencé a tocar y me recordó de las palabras que un día mi padre me dijo. Un día vas a cantar en grandes teatros. La primera vez que pisé un escenario fue el de Tengo talento, mucho talento. Toqué mi guitarra, pero estaba un poco desafinada. En cuartos de final no la llevé, pero me puse muy nervioso ver a Grupo Firme. Mi papá y yo cantábamos sus canciones y esa vez canté una canción de ellos. Me duerme, abrazado a tu recuerdo. Pero lo mejor de la noche es que me regalaron un sombrero. Yo no tenía uno, son un poco caros. Ah, y lo que me dijo Don Cheto nunca se me olvida. Demostraste de qué estás hecho por lo que estás pasando y venir a pararte aquí. Este es el comienzo. Mi papá nos cuida desde el cielo. A mí, a mi mamá y a toda mi familia. Sé que él nunca regresará, pero lo que sí siento es que él está orgulloso por lo que estoy haciendo. Trae puesta la tejana que le regaló el cantante del Grupo Firme. Claro que sí, cantando una canción de ellos, él es Omarcito Moreno. Cantando, juro por Dios. Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios que me sirvió de experiencia. No me vuelvo a enamorar y de alguien como tú ya no lo vuelvo a hacer. Porque cuando más te amaba destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar y de alguien como tú ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Con mi corazón Omarcito Moreno ¿Cómo te sientes, Omarcito? Te veo muy tímido, te veo como que festejo, Omarcito. Lo hiciste muy bien, tranquilo, tranquilo. ¿O no, Ana Bárbara? ¿Lo hizo bien? Mira, Omar, tú eres de esos artistas que uno puede decir que ya eres potencialmente una estrella Así de fácil. ¿Sí o no, Beto? Bueno, no pongas palabras en mi boca, por favor. Bien dicho, compa. El morro, muy bien. Cumpliste, ¿no? Te pongo aquí, 14 años. Con la semifinal, obviamente, 14 años para enfrentarte a lo que tú estás enfrentando en este momento. Pues va bastante bien, Omar. Muy bien, Omarcito. Bastante bien, pero no todavía para pasar. Jefe. No, probablemente no, porque este es un semifinal que está poniendo bueno. Don Cheto, lo veo asintiendo. Se me hace todavía un chorro de agua que está sin control. Necesita alguien que le enseñe cómo atacar ciertas notas, cómo moverse en el escenario y que no esté tan tieso, porque está muy robótico. Eso se aprende. Pero a los 14 años... Está chiquito, Don Cheto. Tiene 14 años. Artista, lo eres. Artistazo, lo vas a ser. Depende de ti en cuánto tiempo. Sí es. Chiquis, dale uno de esos consejos bonitos que tú sabes dar. Yo estoy de acuerdo con usted, Don Cheto. You're very smart. Sometimes. Sometimes. No, estás chulo, caes muy bien. Es que sí, es que sí, es una ternura. Es un baby. Y para mí cantas bien. Obviamente, sí vas a mejorar con los años. No dejes de practicar. Eso es muy importante. Pero pues a mí en lo personal me gustó. Pero sí me gustaría que no estés tan... Yo creo que estás nervioso, ¿no? Tengo más confianza que los de antes. Sí, qué bueno. Muy bien, qué bueno. Vamos creciendo. Además con este tejanón que le dieron los dedos. Edwin, ¿te lo firmó? ¿O todos? Sí, lo firmó todo el grupo. Ay, qué buena onda. Omarcito. Dichoso tú. Porque tú viviste muchas emociones este año, ¿no? Viviste muchísimas cosas este año. ¿Puedo decir algo? Sí. Sí. El día de hoy serán dos años sin mi papá. Oh, mío. Mi amor. ¿Hoy es la fecha? El 20. Pero tu papá está contigo, mi hija. Sí, hermoso. Yo te entiendo. Aquí, mira, siempre. Se te llenaron los ojos de lágrimas, Omarcito. Te entiendo. Soy seguro que tu mamá y tu hermano están muy emocionados de ti. Vamos a ver cómo están ellas. ¿Cómo se sienten? Vi que lo veía con unos ojos de amor y quería llorar, pero al mismo tiempo le veía a usted una sonrisa en su cara. ¿Qué es lo que estaba pensando en ese momento? No me cabe de verlo a la emoción, el amor. Lo amo. Todo mío. Eso. Qué linda familia tiene eso, Omarcito. Por fin me llevan tus hermanos también. Estoy seguro que mucha gente te va a apoyar. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina